Nosotros lo que vamos a hacer hoy es amenizar un poquito la tarde jugando contigo al Yo Nunca. Hoy Javier se ha venido arriba y tiene un poquito de vino. Es que, vamos a ver, me han dicho, bueno, coge cerveza o algo. Te va a poner la primera situación. Yo nunca he querido asesinar a Noemi o a Manu tras un reparto de temas. No, ahí no voy a beber. ¿No bebes? No, no. Yo nunca he llegado a un pase de micros sin sabérmela grupal. Hombre, muchas veces con el inglés, ¿no? Buah, imagínate. Esa sí, esa era la que más me costaba. Te voy a decir una cosa. Sí. Si esto se lo haces a todos los concursantes, el que no beba en esta pregunta está mintiendo. Yo nunca he estado hasta las tantas charlando en la habitación sin dejar dormir a mis compañeros. Vamos, te podrías beber el vaso. Me he echado poco, ¿eh? Ya. Yo nunca me he picado con alguna valoración del jurado. Pero es que según el sentido mío, porque me he picado ese yo mismo de, en plan, lo tengo que hacer mejor para la siguiente. En eso sí me he picado, pero no me he picado de enfadarme, ¿no? ¿No hay alguna que recuerdes así con un poquito de uf? Hombre, quizá la de Amoretes no, porque fue la que al final la acabó sacándome del programa, pero al final son cosas que tienen que pasar, entonces. Yo nunca, atención a esta, he pensado en dejar el mundo de la música. Y me refiero incluso antes de entrar en Operación Triunfo. Antes sí. Antes sí, ¿no? Yo estaba estudiando, tampoco tenía el dinero ni los medios para irme, por ejemplo, a Madrid, que es donde se mueve en realidad toda la música, todo lo fuerte. Entonces tú te lo planteas. Pero bueno, al final, esos pensamientos hay que borrarlos, porque si es lo que tú quieres, tienes que ir. ¿Cuál era tu plan B? Pues mira, mi plan B, a mí siempre me gustó, entre dos o tres cosas, me encanta la cocina. ¿La cocina? La cocina. Pues mira, te hago, por ejemplo, un solo millo a la pimienta, que te queda. Maestro de deporte, por ejemplo, también me gustaría. Pero de niños pequeños yo, profesor, no aguantaría. Adolescentes rebeldes no los aguantaría, la verdad. O algo relacionado con la música, pero fuera del escenario. Me compraría un equipillo de producción o audiovisuales, algo así. Yo nunca le he dicho a un compañero que lo ha hecho bien, que ha actuado bien, pero simplemente un poco por quedar bien. Ah, no. ¿Cuándo dudáis así? No, 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 de verdad. Y lógicamente no vas a ir a decirle a tus compañeros, Guillo, esto ha sido un mojo. Pero no, de decirle algo por complacer, como que no me va mucho. Pero ojo, cuando os ponéis a ver los temas después en el repaso de gala, ahí sí que os acabáis fallos. Sí, sí, sí. A nosotros mismos incluso, porque es verdad que lo ves como con otra perspectiva, porque tú lo puedes ver y decir, claro, tú estás en un momento de tensión, de adrenalina por un tubo, lo sueltas y ya sabes, y a lo mejor tú piensas que te ha salido muy bien, pero después te coge mano y te dice, mira, pues has desafinado aquí, aquí, aquí. Yo nunca, esta verdad, Dí, yo nunca he echado de menos la cerveza o el vino en la academia. Hombre. Es que realmente, joder, alguna cervecita o alguna copita de vino podrían meter. Aunque sea camuflada en botellas de agua, por Dios, pero... O alguna fiestecilla, no lo sé. Pero, no, pero sí es verdad que, por ejemplo, yo que casi siempre bajo al paseo marítimo de mi pueblo, que es donde están todos los bares, la playa de fondo, que te tomas una cerveza, un vinito y estás ahí súper a gusto, pues claro que lo he echado de menos mil veces, vamos, y si no, vos te mentirías, pero... Claro. ¿Y salir de fiesta? Eso no tanto ya. O sea, las discotecas y eso, por ejemplo, no me siento tan cómodo, solo está más cómodo a lo mejor en pub o bares así más tranquilillos. Yo nunca, atención a esta, me he sentido sexualmente atraído por algún compañero de Operación Triunfo 2020. Sexualmente. No, yo es que ya tenía a mi novia de... Bueno, sigo con mi novia, vamos, de... Entonces no. Entonces no. Es verdad que son todas muy guapas y todos muy guapos, pero sexualmente no. Yo nunca he silenciado el grupo de WhatsApp de OT 2020, pues porque se estaban poniendo ya un poquillo pesados. No, no lo he hecho, no lo he hecho. Sí que es verdad que muchas veces veo 200 mensajes y no los leo, paso y... Y le doy a actualizar y ya me salen los últimos y digo, resumen, y ya que me cuenten. Pero no, silenciarlo no. ¿Quién es de los más activos? Yo creo que la más... La más... Anahu también habla mucho. Anahu y Samantha pueden ser... Todos coincidís, todos coincidís. Yo nunca he recibido un buen broncote de Noemí Galera. Todos. Evidentemente. ¿Cuál es el que más recuerdas? El que más recuerda, hombre. De no dormir, yo creo que si no nos ha echado cuatro o cinco de fe. Yo nunca, a ver esta, he meado en la ducha de la academia. Hostia, hasta creo que no. Yo te adelanto que hay gente que sí. Rafa, después hablaré yo con él. Háblalo, háblalo. Yo nunca me he equivocado de ropa interior y he cogido sin quererlo con un compañero. ¿Calcetines cuentan? Calcetines cuentan. Vale. Claro, porque los calcetines no tienen etiqueta, porque me dijo Rafa que poníais las iniciales. Yo sí, yo sí los tenía puestos los calcetines también. Y a Rafa, precisamente, le quité un par de veces los calcetines. Yo nunca he compuesto una canción poniendo en duda un poema de Pablo Neruda. No, yo que yo sepa no, no. Yo no lo sé. Me suena que no. Verías, deberías. Unitarmo. ¿Cómo lo has recibido todo? Pues súper contento, la verdad. De estar, por ejemplo, un día antes con Rafa, precisamente, en el sofá, hablando de que... Yo diciéndole aquí yo, y si no hay nadie, y si no hay nadie escuchando el tema, o nadie está esperando. Y bueno, si a lo mejor estará mi familia. Y luego en la gala me dijeron los números, y ahora también cómo va el tema, fuera de... Ya después de yo estar en la academia. Y es un flipe. Por ahora, para cuando salgas de la cuarentena, ¿cuáles son tus planes? ¿Hay algo cerrado? Hombre, por ahora hay cositas a hablar. Tampoco puedo decir mucho. Por lo menos algún single seguro que tendremos antes de que acabe el año. Hombre, antes del disco, yo supongo que tendrá que haber uno o dos más... La verdad es que casi te has bebido todo el vasito de vino, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo.